El Consejo Nacional de Producción inició este mes la compra de más de 20.000 quintales de frijol para suministro de las instituciones públicas como son las escuelas y colegios a través del Programa de Abastecimiento Institucional, adelantando un pago por 400 millones de colones a los productores, buscando asegurar el abastecimiento institucional para lo que resta del año. Este desembolso corresponde al 41% del monto total a pagar. Se hará a nueve organizaciones frijoleras que reúnen alrededor de 1.200 productores de la zona sur, como son COPE, CEPROMA, ASOPRO Veracruz, ASOPRO Incocha, ASOPRO Concepción de Pilas, ASOPRO El Águila, ASOPRO Colinas, ASOPRO Huagaral, CEPROMA Sansi y ASOPRO Dispi. En ese sentido, Román Chacón, Secretario General de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, destacó el apoyo que está recibiendo este año el sector granos porque en años anteriores estuvo en abandono. Precisamente la cosecha frijol, por día ya se colocó y se colocó un precio bueno que esperamos que los productores estén recibiendo un precio muy diferente a los anteriores. Este anuncio del viernes significa 400 millones para una parte de la cosecha, o sea, eso hay que tenerlo claro, pero me parece que es muy importante porque ahora la asociación va a tener capital para comprarles de contado a los productores, que era la gran necesidad. Sí, si bien es cierto, está quedando un faltante muy grande de la cosecha, pues yo creo que podemos ahí, estableciendo un proceso de descuento de facturas, poder ayudar a las asociaciones. Me parece que se ha dado un paso muy importante. En esto de la pandemia ha quedado mostrado que sí se puede colocar el frijol a través del Consejo Nacional de Producción y en buena hora para todos los productores de la región. El dirigente afirma que con ello se resalta la importancia de la seguridad alimentaria y de apoyar a los productores. Bueno, es que yo creo que ha demostrado que la seguridad alimentaria es importante, entonces el esfuerzo, bueno, el esfuerzo no, por ley el CNP tiene que hacerlo. Siempre los recursos han sido limitados y por eso tenemos que darnos una lucha con la Fábrica Nacional de Licores que le da el sustento económico al programa de abastecimiento institucional, pero yo sí creo que se demuestra que si las cosas van bien alineadas con la parte económica, principalmente, o sea, de financiamiento, podemos salir adelante todos. Don Román, ¿por qué en el pasado nunca se logró un acuerdo? Yo recuerdo reuniones y reuniones y pleitos y hasta manifestaciones y bloqueos por eso. Tiene que haber voluntad política, ante todo. Hoy estamos inmersos en una situación compleja escuchando los defensores de los tratados de libre comercio, hablando de libre comercio precisamente, donde utilizan al consumidor como punta de lanza diciendo que es el gran beneficiado y está demostrado que a estas alturas, que ya tiene casi 20 años de instalado el TLC, el consumidor no ha recibido ningún beneficio. Y eso lo tenemos que mostrar precisamente con frijol. El frijol traído de China o de Centroamérica vale igual que el frijol de Pejevalle. Nadie encuentra una diferencia de precios en anaqueles. Entonces me parece que mucha voluntad y mucha gestión. Me parece que la recuperación del programa de abastecimiento institucional que va por 67 mil millones para este año, pero es un mercado de 170 mil que ha demostrado que es un gran mercado para los productores. Precisa además que se tiene mucho apoyo político ahora con el presidente ejecutivo del CNP, Rogis Bermúdez. Yo siento que sí, nos falta mucho más, nos falta mucho más. Hay actores que tienen que estar en marzo dentro de la agricultura y ahí estamos hablando del Ministerio de Economía, estamos hablando de Comex, estamos hablando del MAC, estamos hablando del CNP y ahí estamos hablando de temas legislativos también. Entonces, es que Carmen, estamos en medio de la pandemia. Bueno, en medio no, yo no sé cuánto dura la pandemia, estamos en una pandemia. Entonces, no puede ser que nos estemos apoyando en este momento la producción nacional. Ya lo hablamos, lo que pasó con cerdos o está pasando con cerdos. Entonces, y así sucesivamente una serie de cultivos. Don Rogis Bermúdez, ¿es el presidente ejecutivo que más acercamiento ha tenido con los productores de frijol ahora? Digamos, comparando con, pareciera que él se ha buscado soluciones a diferencia de anteriores... Hay que tener claro, digamos, por ejemplo, en la hora de Chinchilla estaba don William Barrantes, bueno, don William Barrantes llegó a cerrar el CNP, don Jorge Monge, el anterior, en los Guillermo Solís es un esfuerzo, se recuperó un tanto, don Jorge tenía su estilo de hacer las cosas y pues creo que se avanzó muy poco. Rogis dentro con un ministro muy alineado hacia el sector y también con un INDERC apoyando muchísimo. Entonces, me parece que se articularon ciertas situaciones como para recuperar bastante de esa línea, pero, reitero, hace falta más. Chacón destaca la importancia del programa de abastecimiento institucional, ya que estas compras precisamente se realizan para abastecer los centros educativos del país. Podríamos hablar de una cooperativa que hemos establecido para recuperar mucho del tema de abastecimiento institucional. Pérez León tiene 237 centros educativos, solo 34 están siendo abastecidos por el país. Ahora, mi posición y de la organización fue enérgica en el sentido de que si se van por la vía legal a pelear con los centros educativos van a haber problemas. Y a raíz, yo he defendido mucho el país y el CNP, pero cuando conversamos con el supervisor del circuito 01, nos encontramos que ellos tienen razón en muchas cosas. Las bodegas que tienen las escuelas y los colegios de Pérez León no reúnen las condiciones como para, precisamente, guardar la comida que le va a traer un intermediario que es el que hace el proceso de abastecimiento. Ahora, si nosotros lográramos tener todos esos centros educativos, Carmen, no alcanza el frijol de Pérez León. O sea, y tenemos toda la región bronca para distribuir frijol. Entonces, no es posible que a las escuelas esté llegando frijol importado, teniendo nuestro frijol, y entonces ese mercado hay que tomarlo en cuenta. De enero a julio del año en curso, se han comprado 59.000 quintales y se proyecta será el periodo con un total acumulado de 79.000 quintales entre ambas cosechas, un incremento extraordinario que responde a un comportamiento atípico por la situación pandémica que enfrenta el país. En Costa Rica se produce el 20% de lo que consumimos anualmente, principalmente en las regiones brunca, norte y chorotega, y en menor proporción en las otras zonas. En el último periodo, 2019-2020, se sembró un total de 16.244 hectáreas, de las cuales 7.464 se ubicaron en la región brunca, las demás en otras partes del país.